Jajajaja Bandunga Music Perreo Chino A Interflex Vamos a matarnos va Raspiroso Vamos allá Vamos a demostrarle Quien somos nosotros Quiero bailar contigo Esta noche asolada Quiero sentir tu cuerpo Y que a mi me descontrolas Quiero bailar contigo Esta noche asolada Quiero sentir Como tu cuerpo Me descontrolas Jajajaja Jajajaja Ahora dale muerto Que en la noche quiero ser yo Que dormí tu cuerpo Cuando tu telepegas me descontrolas Quiero bailar contigo Que esta noche te quiero ver Como te frega rozando mi piel Debes lo que me descontrolas Si no me descontrolas Me falla y me activa No te cohibas que tengo tu medicina Traigo a tu cuerpo pasión que domina Mi poder de boom pa' que te exhiba Si te pegas mayo A ti te bailo Sientes el tamaño De tu acabado Vas a sentir el aguacero de mayo Te sale de impresión Te probó Si te bailo Quiero bailar contigo Esta noche asolada Quiero sentir tu cuerpo Y a mi me descontrolas Quiero bailar contigo Esta noche asolada Esta noche asolada Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Como tu cuerpo me descontrolas Tu me descontrolas Cuando yo te veo bailando a solas Quiero finarte y bailarte en la zona Tranquila Son muchas de tequila Cuéntete conmigo Mando con la pila Hey Que esta noche te quiero tener Bailando yo contigo hasta el amanecer Provócame Mami tócame Bailando yo contigo dale cítame Provócame Mami tócame Bailando yo contigo dale cítame Provócame Mami tócame Bailando yo contigo dale cítame Quiero bailar contigo esta noche asolada Quiero sentir un cuerpo Que a mi me descontrolas Quiero bailar contigo esta noche asolada Quiero sentir Y sentir Como tu cuerpo me descontrolas Y tu cuerpo Que esta noche quiero ser yo Te quiero sentir tu cuerpo Cuando tu te pega me descontrolas Cómo bailar en el cuerpo Y en esta noche te quiero ver Como te pega el suave lo que quieres A la vez lo que me descontrola Otra más papá, te lo dije chino, DJ Ripley, otra más en San Dunga Music Toma, vamos allá, nosotros nos volteamos, humilde de cola, pero pa'lante, vamos allá Pérez Bronco, un combo de los más mafiosos, Pérez y Chingo, San Dunga Music